Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre, que sí! Todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un like y a suscribirse ahora mismo al canal activando la campanita. Yo, amigos, quiero que le deis a like, que os suscribáis al canal, que activáis la campanita, todo con el pelo. Sí, con el pelo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y ahí estáis con vuestro nuevo corto de pelo. Así que, ahora que le habéis dado like y que os habéis suscrito al canal activando la campanita, por supuesto, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos porque el anterior os encantó, lo reventasteis y aquí estamos con la segunda parte de esta épica batalla, así que ponedme qué otras batallas, qué otras cosas os gustaría ver por este maravilloso e increíble canal. Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir, seguidme en Instagram, en el video, picanos el link en la descripción. Vamos directamente para allá. Bueno, amigos, aquí estamos para ver cómo acaba todo esa fusión más rara, ¿no? Stick Force 2. Veamos cómo acaba la batalla de la resistencia contra Mephils. Ahí estaban todos. Hicieron un gran golpe, pero Mephils se revela. ¡Mata a Infinity! Puede salvarse con el prisma ese. ¿Quién se lo ha acercado? ¡Tail se lo ha acercado! ¡Oh, qué bonito! Y Super Sonic usando el poder. ¡Pedazo roca, ¿no? ¡Oh! ¡Parece Sonic clásico en escena! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Madre mía, Infinite se ha vuelto re loco! ¡Madre mía, Infinite, bro! ¡Buah, esto se pone super tocho! ¡Ey! No sé quién es este. Tengo un plan para parar a Mephils. Este es el núcleo de un universo. Necesitamos restaurar nuestra energía, abrimos portales a esas dimensiones. Y borraremos a Mephils. Y eso que al pequeño poder restaurar... Vale, perfecto. Hay plan, ¿no? Hay plan para acabar con Mephils. Tienes que ir a la nave y abrir los portales. Sonic y tú, que sois los elegidos para disparar a Mephils. Si falla algo, todo estará perdido. Si este es el final, hagámoslo bien. Pues vale, ya va. Infinite reventando a Mephils. ¡Madre mía! Sonic clásico con las mealdas del caos. Se las lleva. Vamos, Sonic clásico, amigo. ¿Qué le ha dado a Sonic? Ahí está Infinite luchando con Mephils. Vamos, dame una buena pelea. Lo está reventando, ¿eh? Es que ese monstruo de Infinite mora un huevo. Uy, cuidado, ¿eh? ¿Qué es eso? Uy. Oh, oh. Algo va a hacer Mephils. Ya sé, ven aquí. Lo cose. ¡Ojo! Lo arrebento. ¿Sigue vivo? Uy, voy. Oh, oh. Pero ¿cómo ha sobrevivido a todo eso? ¡Madre mía! ¡No! Vale, vale. ¡Oh, oh! Mephils es muy fuerte, ¿eh? Es bastante más fuerte de lo que pensaba. ¡No! Se ha cargado al Infinite monstruo ese. ¡Ojo, Mephils contra Sonic! Ahí. Se viene, se viene. A tope. Vamos, Sonic. ¡Vamos! ¡Oh! Creo que está usando el poder que le ha dado el Sonic clásico. ¿Ves cómo le ha pedido un Resting? ¡Ah! ¡Es como en la peli! Vaya, he dado nueve millones de pasos ahí. ¡Ah! Igualito que en la peli, tío. Y ahí Sonic clásico se transforma en Super Sonic. Abre los portales para llevarse a Mephils. Ahí tiene uno. Uno conseguido. Creo que tiene que abrir más, ¿eh? Tiene todos esos, creo. ¡Uh! Mientras Mephils... ¡Ahí! ¡El Team Sonic! ¡Vamos a tope! ¡Vamos a ir next to me and I'm next to you! ¡Wow! ¡Qué épico! Los tres contra Nack. Hay contra Mephils. ¡Ojo! Dispara de Tails. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Y Sonic clásico que sigue allá lo suyo. Convirtiendo todas las dimensiones. Restauradas, restauradas, restauradas. Conseguido. ¡Ay! Se ha quedado sin fuerza. Alguien lo ha salvado en el último momento, ¿eh? ¡Wow! El puño de fuego de Nackles, tío. ¡Qué épico! ¿Quién le ha salvado a Sonic clásico en el último momento? ¡Míralos! ¡Ah! Ahí estaban. Apúrate. Date prisa. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vamos! Y sacaron a Sonic clásico. Que estaba ya reventado. Pero ha sobrevivido. Espero que funcione. Ahí van a darle. Veamos si acaban con mefils. Ahí está el portal. ¡Espera! ¿Trajiste de vuelta? Es que no me da tiempo a leerlo, tío. ¡Ojo sobre! ¡Ojo! ¡El Spindas a tope! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Lo están reventando, ¿eh? El Team Sonic a tope. ¡Uy! Cuidado. ¡No! Lo han evitado en el último momento. ¿Eh? ¡Ah! ¡Mike T. Rye! ¡No! ¡Metal Sonic! ¡Tails Dull! ¡Metal Knuckles! Ese robot no sé quién es. ¡Oh! ¡El... ¡El robo! ¿Qué dices? Si piensas que en serio vas a ganar, piénsalo dos veces. ¡Ojo! ¡Knuckles para la lanza! Bueno, bueno. Todo eso es contra mefils. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pedazo de genito! ¡Amy Blaze! ¡Silver! ¡No me da tiempo! ¡Calibur! ¡No! 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 ¡Guau! ¡Qué brutal, tío! ¡Qué brutal! ¡No! ¡Guau! ¡Esto va a ser epicísimo! ¡No! ¡Epicísimo! ¡Guau! ¡Se viene! ¡Qué guapo, tío! ¡Brutalísimo! ¡Amy con el martillo! ¿Qué dices? ¡Apensad que se iban a besar a ello, tío! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me encanta Silver, el mejor, tío! ¡Ha hecho pelotas con los mefils! ¡Hombre, chao! ¡Madre mía! ¡Mike T-Ray! ¡Ah! ¡Los mejores, tío! ¡Qué grandes! ¡Metal Sonic! ¡Metal Sonic también! ¡Con Silver Sonic! ¡Guau! ¡Qué guapo, por favor, tío! ¡Luchando! ¡Qué guapada de batalla, tío! ¡De Stainscruid! ¡Ojo! ¡Y Metal Knuckles! ¡Hola! ¡Guau! ¡Increíble! ¡El robo de Juan! ¡Madre mía! ¡Plays con su fuego! ¡Los va a fulminar! ¡Estaba clarísimo! ¡Qué épico! ¡Guau! ¡Qué épiquísimo, tío! ¡Ya no queda ni un mefils! ¡Sólo queda el original! ¡Sonic Clásico ahí está haciendo lo suyo! ¡Shadow también! ¡Qué épico! ¿Qué pasa, mefils? ¿Tienes miedo? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Siempre ha rotado la cabeza! ¡Se ha marcado un Thanos! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Una especie de... ¡Metal mefils de Warehawk? ¿O algo así raro, gigante? ¡No! ¡En el espacio! O sea, en la nada van a luchar... ¡Bienvenido a mi espacio nulo! Aquí puedo crear lo que quiera. ¡Uy! ¡Sonic lo va a tener complicado, eh! ¡Recordemos algunos viejos tiempos! ¡Viejos tiempos! ¿Dónde lo va a llevar? ¡Año 1991! ¡El año de la creación de Sonic! ¡No! ¡Mario! ¡Todos en los dos años! ¡Ahora todos en blanco y negro para ir a por él! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Oh, chaval! Y aquí está Sonic solo. No tiene a sus amigos, eh. ¡Vamos! ¡Puede con ellos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Un Mario! ¡Todos! ¡La lava de un Volcan Bousa! ¡Uh! ¡Vale, Sonic! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Lo va a reventar. Toma esto. ¿Quién le ha salvado? ¿Ha sido Knuckles? Parecía un brazo rojo. ¡Súper Knuckles y Super Dane! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Ahora, ahora! ¡Acabar con Benfils a tope! ¡Veamos quién es más rápido! ¡Ahí va! ¡Qué épico, tío! ¡Los tres supers! ¡Vale! Tienen que cargarse eso. Para acabar con él. Y con su nulo espacio. ¡Hagamos esto! ¡Los tres supers! ¡Ahí a tope! ¡Qué épico, tío! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Por qué se ríe? ¿No lo han matado? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué pasó, Benfils, amigo! ¡Qué pasó, Benfils! Ahí está Qué épico, tío Methils murió Y vuelve en donde todo ¡Hala, qué épico, tío! ¡Qué brutal ha estado esto, tío! Uy, ahí está el cristal Y hasta que ha llegado ¡Buah, increíble! ¡Ha sido brutal! Fin ¡Brutal! Espera, uy, uy, uy Tres años después Yo creo que lo iba a cerrar, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Tres años después Tails abre el portal Bueno, Sonic Esta es la última dimensión Donde no hemos buscado a Infinite Ah, que estaban buscando a Infinite Y va ahí directo a buscarle Y ahí aparece alguien Con una esmeralda negra Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Necesito saberlo ¿Pero qué ha pasado? Madre mía No sé, mira Todo el mundo, por favor Id al vídeo original del creador ¿Vale? Que lo tendréis en la descripción Y ponerle que suba ya La siguiente parte Necesito verlo O sea, ha estado de piquísimo Encima ha tenido un final ahí Que a saber lo que pasa Me ha encantado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ha molado un huevo A mí desde luego Ha sido de mis favoritas De mis peleas favoritas Por no decir la favorita Que hemos visto Y eso que hemos visto Muchas Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Por dejar vuestro like Por suscribiros Y por ser tan guapos Nos vemos en el próximo vídeo Con más Hasta luego Adiós León Feta Chau Chau